La zona costera de Ilamujeres se encuentra invadida por lanchas descompuestas o en resguardo, además de gente que improvisó viviendas sin ningún tipo de servicio, lo cual constituye un atentado para el medio ambiente. Vecinos de la zona denunciaron que de entrada la ventana al mar está totalmente obstruida, con embarcaciones abandonadas, descompuestas o la instalación de talleres artesanales para reparar fibra de vidrio, sin menoscabo de la contaminación que pueda ocasionar. A la par, personas han establecido sus viviendas en el mismo sitio, generando una gran contaminación, pues carecen de drenaje, por lo que sus desechos van directamente al mar. Aunque dependencias federales como Profepa y PGR ya fueron a revisar la zona, incluso hablaron con los invasores, el sitio se mantiene en las mismas condiciones, incluso generando focos de inseguridad y contaminación. Gracias por ver el video.